¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Quiero ser pediatra, cura a los niños y responde por el bienestar, policía de carretera y porque me gusta, yo quiero ser patinadora de Colombia, cuando grande voy a ser bombero, quiero ser pediatra, porque los niños son muy bonitos, yo quiero ser milita y haré la paz a Colombia. Nuestros niños creen en la igualdad. Yo creo que un hombre puede ser pediatra y también puede ser pediatra, por lo que creo que esa puede ser el sueño y la carrera de él. Sí, una mujer puede ser bombera. Yo pienso que también los hombres pueden ser patinadores. Yo creo que las mujeres también pueden ser militares. Nuestros niños quieren más besos y abrazos. A mí no me gusta que los adultos nos regalen. A mí no me gusta de los adultos que me peguen. Los que no nos gustan en los adultos son los que... porque nos pegan. Que no me regalen. Enseñemos a nuestros hijos con amor. Hola, papás y mamás sean más felices y jueguen con sus hijos. Que me quieran mucho. Recuerda que debemos corregir a nuestros niños para hacer de ellos mejor personas. Pero lo que se aprende con suavidad se recuerda siempre con amor. ¡Feliz día de los niños! 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 ¡Feliz día de los niños!